Continuamos por aquí, soy Adagitza Cortés, estamos ahora en entrevistas libres, como decimos, ¿verdad? Son diferentes temas los que voy a cubrir. En este momento nos acompaña la gerontóloga Minerva Gómez, a quien le damos la bienvenida. Saludos. Saludos, saludos a Adagitza. Y erróneamente hay un artículo que dice, claman por vacunación acelerada en las ejidas, y no es en las ejidas, estamos hablando en los centros de cuido de larga duración, donde residen, ¿cuántas poblaciones estamos hablando? Más o menos 30 mil, Marta Sao. 30 mil, Marta Sao, un promedio de 30 mil residentes. Presidente. Y obviamente pues están en la fase 1A, 1B, estamos hablando de los médicos, después estábamos hablando de los centros, y por ahí seguían. Y obviamente se estaba reclamando que había necesidad urgente de las vacunas, porque ya en algunos habían unos brotes y habían hablado de muertos. Cuando esta mañana se estaba hablando de 11 muertos o 16 muertos en un solo centro, pues entonces obviamente el tema explotó como psiquitraque, y obviamente pues todo el mundo quiere saber qué es lo que está pasando. Y yo pues en honor a la verdad, este tema me preocupa, ¿verdad? Porque ustedes saben que mucha de la población que nos sigue aquí en Cadena Aguaparado, desde que yo empecé, son muchas personas mayores que siempre nos llaman y nos piden ayuda, o sus familiares nos piden ayuda. Y yo creo que es justo y necesario que se hable de qué es lo que realmente está pasando, Minerva, en este momento. Sí, bueno, pues buenas noches nuevamente. Mira, estamos haciendo un reclamo y haciendo un llamado, en este caso al Departamento de Salud, para poder conocer realmente cuál es la situación que está provocando la dilación en contactar a las facilidades de cuidado prolongado, los administradores para coordinar el proceso de vacunas, a pesar de que se comenzó a principio del mes de enero, el programa de vacunación en la Facilidad de Cuido Prolongado, y que pues se informa que en el caso de estas facilidades, ya se había establecido desde Estados Unidos un contrato con una farmacia de cadena para realizar la vacunación en estas facilidades. Sin embargo, nosotros recibimos constantemente reclamos de dueños, administradores de hogares del área oeste, de todo Puerto Rico, Bayamón, Ceáles del área sur, que no han recibido ni siquiera, por lo menos al día de ayer, no habían recibido ni siquiera la primera llamada para coordinar el proceso, ¿verdad? Para que le enviaran el correo electrónico, para ya completar la documentación que es necesaria, los consentimientos, la información que hay que darle al familiar, al residente y al empleado, para que puedan tomar decisión de vacunación de una manera informada, ¿no? Pues son muchos los centros que levantan la mano y dicen, mire, a mí ni siquiera me han llamado, o a mí me llamaron y todavía estoy esperando el correo electrónico. Así las cosas, pues nosotros lo que queremos es servir de facilitadores para que de alguna manera se pueda garantizar que ninguna facilidad de cuido prolongado en Puerto Rico se quede sin vacunar. Hemos recabado del Departamento de Salud desde el año pasado, ahora con esta nueva administración, el que el poder nos reunir y nosotros poder exponer cuáles son los retos del modelo de cuido prolongado en Puerto Rico. Debido a que como este contrato viene ya establecido en Estados Unidos, obviamente el modelo de cuido prolongado en Puerto Rico es muy diferente al modelo que se conoce como facilidad de cuido prolongado en los 50 estados. Mucha diferencia, Minerva, es mucha, mucha. Sí, sí, sí. El modelo es un modelo totalmente diferente. Pero ejemplo, por ejemplo, para que los amigos radioescuchas puedan, ¿verdad?, entender la diferencia de uno del otro, ¿verdad?, en cuanto a lo que nos estás diciendo. Mira, básicamente el modelo de facilidad de cuido prolongado en Estados Unidos tiene una base sanitaria, mayormente dentro del aspecto de la salud, ¿verdad? Se consideran como una facilidad, se consideran como una facilidad de salud, incluso la financiación de los servicios, de las tarifas, se cualifican para la cobertura de Medicaid en Puerto Rico. Eso no es así. O sea, aquí el servicio se paga privado. Hay algunos casos que son ubicados por el Departamento de la Familia con una subvención del Estado porque son personas que no tienen recursos familiares y que necesariamente necesitan cuido de atención, ¿verdad? Y entonces hay una partida dentro de lo que es el Departamento de la Familia que atiende esa necesidad. Igualmente, el programa de hogares de AMSCA. Como parte de una de las diferencias bien grandes, las facilidades de cuido prolongado en Estados Unidos, en su gran mayoría, tienen los servicios in-house, de servicios médicos, servicios de enfermería diestra. Acá en Puerto Rico nosotros somos un modelo asistencial salubrista, sí, pero asistencial social, con un pensamiento salubrista y unas guías y unas bases salubristas, pero básicamente es la asistencia, el cuidado, el acompañamiento, ¿verdad? El apoyo, la realización de las actividades del diario vivir, contrario, pues, como te lo describo, en Estados Unidos, ¿no? Y así las cosas, pues, queríamos nosotros establecer y orientar en qué consiste el modelo de cuido prolongado en Puerto Rico. Y quienes conocen cómo funciona nuestro servicio, pues, somos nosotros, ¿no? Y tenemos que decir que a nosotros no se nos dio participación ni del proceso de logística, cómo iba a ser el proceso, con respecto a cómo se había diseñado ya ese proceso, para poder identificar cuáles iban a ser los retos, ¿verdad? Ya que es un diseño que se hace fuera de Puerto Rico, según lo que ha trascendido la prensa, porque te estoy indicando esto porque es lo que constantemente el Departamento de Salud ha dicho en los medios, ¿no? Ustedes tienen otro reto, que hay mucha diferencia entre los centros de cuidado de larga duración y las égidas, que es donde las personas se valen por sí mismas y hacen y pueden, ¿verdad?, moverse tal vez y llegar a un hospital o hacer otras cosas. Los de centro de cuidado dependen totalmente de los trámites que haga el centro y con la firma a veces de sus familiares para poder tomar decisiones, que eso me lo explicaste la otra vez, para hacerle la prueba de COVID tenía que el familiar firmar y tenía que venir. O sea, es un proceso si la persona misma no puede tomar la decisión por sí misma, totalmente diferente. Correcto. Y para la vacuna no es diferente. Para la vacunación nosotros tenemos que, servimos básicamente de un intermediario entre la vacunación, el residente y el familiar. Y así que sea el residente para tomar decisiones porque los administradores no pueden firmar estos consentimientos. Nosotros, pues, obviamente las vacunaciones ocurren en nuestras facilidades porque esa es su casa, ¿no? Es donde ellos deciden. Perdona que te interrumpa. Tu micrófono está chocando o no sé, está haciendo con la ropa o algo así. Mira, a ver, adelante. Adelante. Ahora, puede ser. Mi amor, a esta hora yo estoy agotada. Agotada. Bueno, yo me imagino que tú también. Perfecto. Hay preocupación porque dentro de lo que estás hablando hoy, a eso de las 6 y 16 de la tarde, sale una comunicación en un periódico de la capital donde habla de que el Departamento de Salud reconoce que una cantidad indeterminada de centros de cuidado podrían haber quedado fuera de las listas de vacunación y que el Departamento de la Familia está trabajando una lista actualizada. Y yo me pregunto dónde fue que nos perdimos. O sea, si llevamos veces diciendo por ahí viene el cuco, por ahí viene, por ahí viene, que estamos hablando de que el lobo es, ¿verdad? Las vacunas. Y se decía están cerca, están por llegar. Y cuando dijeron llegaron. Entonces ahí es que empezamos a correr, a organizarnos. Bueno, no puedo comprender. Es que nosotros estamos tratando de buscar esas respuestas también porque, pues, como te indiqué, no se le dio participación a, por lo menos, a la organización a la que pertenezco, que es la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado a Larga Duración, pidió por escrito incluso participación en una reunión para que nos orientaran y así nosotros poder orientar a los compañeros de cómo iba a ser ese proceso de vacunación. La información que realmente hoy ha trascendido o que trascendió desde el día de ayer en nuestra búsqueda constante de qué, dónde, tratar de buscar de dónde fue, que se comenzó el error. La información que tenemos es que para el mes de septiembre aproximadamente el Departamento de Salud envió unas listas de un registro de facilidades alegadamente de cuido prolongado al CDC y el CDC, esa es la lista que autoriza. Obviamente, esa lista no necesariamente recogía todas las facilidades de cuido prolongado licenciadas en este país porque de la información que tenemos, y quiero clarificarlo, el Departamento de la Familia, la Unidad de Licenciamiento y organismos reguladores de AMSCA han estado con nosotros, yo te diría que casi todos los días en comunicación, y nos consta el apoderamiento que tienen estas dos funcionarias respecto a toda esta situación y lo que hemos tratado es siempre de colaborar para que todo el mundo esté incluido. Pero al parecer, por algún error, la lista que se envió o el registro que se envió no era un registro oficial, no era un registro completo, vamos a decirle una palabra completo, y de alguna manera, algunas facilidades de cuido prolongado no estaban incluidas. Y puedo pensar que no fue de mala fe, pienso que no fue de mala fe, es que tal vez se pensaba que como esas eran las listas que estábamos trabajando en otras iniciativas, pues tal vez se pensó que era la lista correcta. Sin embargo, la ausencia de participación por parte de estas dos agencias, que son las que nos licencian, yo entiendo que fue un error que no se debió cometer. Que no se debió cometer. Porque centros pueden cerrar y centros pueden estar abriendo nuevo. Y tú tienes también, por ejemplo, hablamos de más de 30 mil personas, pero sabemos que hay centros licenciados debidamente por AMSCA, por el Departamento de la Familia, por salud y demás. Pero también hay centros que no están legalizados por ningún lado, pero tienen envejecientes. ¿Y qué vamos a hacer con esa gente? No lo sé. El otro tema es quién trabaja con las EIDAS, porque ellos también son personas mayores de 65 años en adelante, que aunque estén en condiciones, algunos guían y todas esas cosas, necesitan ayuda y orientación. Yo desconozco cómo se esté trabajando eso. Si se está integrando un grupo y el otro para correr esto a la par, no lo sé. Yo entiendo que con relación a las EIDAS, la Guardia Nacional, que desde el principio, desde marzo, dijo, estoy aquí, estamos presentes y se han movido las iniciativas de las pruebas, incluso en la vacunación, y eso hay que reconocerlo. Han puesto el pie al frente y realmente, pues, la participación, la logística, pues, ha sido una que hay que significar. Con respecto a las EIDAS, igualmente tengo que indicar que esta falta de información surge porque en ese momento de la planificación y de la estrategia no se sentaron en la mesa el Departamento de la Vivienda, que tiene alguna EIDAS, la Asociación de EIDAS en Puerto Rico, hay una asociación que los agrupa, las organizaciones que representan el cuido prolongado en Puerto Rico y las agencias que nos licencian. Yo creo que ese hubiese sido el ejercicio. Obviamente, con lo que no se hizo, no podemos hacer nada ahora. Nuestra invitación es a que nos sentemos, que sea urgente, una reunión urgente, donde todos los que podemos aportar para resarcir, ¿verdad?, esta situación, pues, podamos superarla y podamos garantizar, se le pueda garantizar a cada residente de cada facilidad que va a ser vacunado, que va a llegar el proceso a la facilidad donde reside y que se le va a orientar en todo lo relacionado con lo que es la vacunación y todo lo que conlleva. Una pregunta. Ya ustedes tienen, por ejemplo, los formularios para ir en el proceso de llamar a los familiares, fírmame aquí y tener todo ready para cuando empiecen a llegar la mayor cantidad de vacunas que se dice ahora que van a bajar muchísimas más a Puerto Rico, pues entonces el proceso sea más rápido. O es que hasta que no lleguen las vacunas y no vayan a tu centro de cuidado, usted no puede mover un dedo y te atrasa más el proceso. Bueno, mira, según escuché en el día de hoy, ya las farmacias Sirias anunció que ellos ya cubrieron el 100% de los hogares que le correspondían. Ellos indican que de la lista que se le dio a ellos, ellos ya cubrieron el 100%. Terminado, me imagino que están en esta primera fase de vacuna, ya faltaría el refuerzo porque son tres visitas que se realizan en la Facilidad de Cuidado Prolongado, ¿no? En el caso de Walgreens, yo estuve conversando hoy con, ay, se me olvidó el nombre de la licenciada, pues lo tengo anotado. La persona que está a cargo a nivel operacional de las vacunas, ella me indica que ellos han tocado base con todos los hogares que le tocó en esa lista. Los hogares que no han recibido la llamada de Walgreens o algún contacto de Walgreens, es que tenemos que sospechar entonces que no está ni en una lista ni en la otra, ni en la de CVS ni en la de Walgreens. Por tanto, nosotros lo que estamos recomendando es que se pueda depurar esa lista para saber quiénes son las facilidades que no aparecen en una o en la otra y de manera que el Departamento de Salud, junto con las otras iniciativas que ellos han tenido con nosotros, por ejemplo, la iniciativa de pruebas, que todavía se continúan haciendo pruebas con esta iniciativa de salud. Eso no ha terminado y lo agradecemos. Pues igual que se está haciendo con el ejercicio de las pruebas, pues entonces que el Departamento de Salud pueda establecer una estrategia para cubrir estos centros que no necesariamente estuvieron incluidos en esa lista que fue sometida al CDC y que el CDC autorizó para el proceso de vacunación bajo contrato con estas dos farmacéuticas. En un momento dado, yo leí y escuché aquí mismo en este programa de que el paciente cero, quien fue el primero, ¿verdad?, en dar positivo a COVID dentro de los centros de cuidado de larga duración, había sido un paciente que salió a hacerse un tratamiento de diálisis, etcétera, y entonces se contagió. Igualmente, también me estuvo curioso donde decían que el administrador, las enfermeras, las terapistas, el que cocina, todos daban negativo y tenían envejecientes con positivo. Igualmente, cuando empecé a preguntar, me dicen, es que algunos médicos especialistas no quieren entrar a los centros y hay que sacar a los envejecientes en ambulancia, en los servicios que ya se conocen, para que ellos reciban sus tratamientos y ahí a veces se han contagiado. En este momento se habla de una cantidad de muertes X, así que me gustaría saber, dentro de eso que yo te estoy diciendo, y obviamente no se puede hablar de lo que uno no tiene a la mano, ¿verdad?, pero por lo menos la realidad de lo que está pasando con los positivos y con los casos de COVID-19 en los centros. Sí, mira, en el día de hoy que varios medios han tocado base conmigo y me han preguntado, ¿verdad?, pues lo que ha trascendido en los medios, que es una facilidad que ha tenido, lamentablemente, fallecimiento. Yo, pues, esa información no la tengo y si la tuviese, pues, obviamente, por la cuestión esta de la confidencialidad, pues nosotros no podríamos, no podemos divulgar esa información. Pero sí hemos tenido brotes, o sea, el Departamento de Salud hoy indicó a través de la doctora Idania Rodríguez unos 190 fallecimientos de residentes de facilidades de cuido prolongados, en una entrevista que dio en uno de los canales de televisión en el día de hoy. Y continuamos los brotes. Para enero, en enero ella indicó que ya van 11 brotes, ¿verdad? Así las cosas que es bien importante que nosotros podamos dejar establecido que las facilidades de cuido prolongado no están exentas de brotes, como tampoco lo están los hospitales, como tampoco están las casas de salud, como tampoco están los diferentes escenarios de trabajo. Obviamente hay que enfatizar en la prevención, hay que enfatizar en los medios, ¿verdad?, en esa vigilancia, en los medios para evitar algún tipo de contagio. Y la vacunación es una de las herramientas que venimos ahora a adicionar como parte de todas las demás herramientas de prevención que tenemos en las facilidades de cuido prolongado, porque tenemos que continuar utilizando mascarilla, tenemos que continuar con el lavado de manos, la desinfección, etcétera, etcétera, porque todavía estamos en medio de la pandemia. ¿No reciben visitas? ¿Todavía no se reciben visitas? No, todavía no se reciben visitas. ¿De 15 de marzo, verdad? Desde el 16 de marzo. Eso es un punto que nosotros como organización, pues estamos siempre bien vigilantes con los compañeros, porque nosotros tenemos que trabajar con evitar el contagio, más tenemos que trabajar con las emociones de nuestros residentes, con las emociones de nuestros familiares y de los empleados igualmente, ¿verdad? Porque nos cambió la vida a todos, ¿ves? Nos cambió la vida a todos. Y el proceso de firmar, el proceso de firmar para ellos autorizar las vacunas y las pruebas de, ¿verdad? De COVID, contra el COVID-19. ¿Cómo ha sido? Porque debe ser... Pues mira, mira, así algo bueno ha traído el COVID es que todo el mundo se ha tenido que actualizar en todo lo que son estos procesos digitales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que eso ha facilitado el poder recoger estos consentimientos. Ahorita no te contesto la pregunta, me disculpo por eso. Hasta que la farmacia no te llama para coordinar la visita a esa farmacia que te envía los documentos de consentimiento que debe llenar el empleado, el residente o el familiar. Por tanto, depurar esas listas para saber si es que realmente por equivocación se ha quedado algún hogar que sí esté en las listas. Ese hogar no puede accionar absolutamente nada del proceso si no tiene ese documento que envía la farmacia. Ok. En recomendaciones, en los últimos minutos que nos quedan, recomendaciones en este momento, porque los familiares que nos están escuchando, como dijimos, más de 30.000 personas residen en estos centros agrupados en diferentes organizaciones. Esta es una de ellas, ¿verdad? Hay otras organizaciones que agrupan a los dueños de estos centros. Pero están preocupados porque volvemos. Desde el 16 de marzo no han podido ver a sus familiares. Y es muy triste, ¿verdad? Cuando se enteran que han sido contagiosos de COVID, no saben cómo fue, qué pasó. Es un proceso muy duro para todo el mundo. ¿Qué le podemos decir, Minerva Gómez? En este momento que estamos. Que las administraciones de las facilidades de cuidado prolongado, sí, continuamos. Continuamos dando la medida extra porque es nuestra responsabilidad. Que se comuniquen con los administradores y que nos ayuden a nosotros también a reclamar del derecho que tienen nuestros residentes de ser contados y que se les dé el acceso a las vacunas según lo establece el mismo plan federal de vacunación en la fase 1A. Que nos ayuden, que reclamen, que reclamen por sus residentes el que las vacunas lleguen a nuestro centro. Muchas gracias, Minerva Gómez, gerontóloga de nuestro país, por haber estado con nosotros orientándonos sobre lo que está pasando. Pausamos y regresamos. Esto es directo al punto. Linda noche, Minerva. Buenas noches.